¿Qué haces, ma? Lo que te debe costar, ¿no? Vos que vivís enchufada a 220 y no te sentás ni en un colectivo vacío que me llevás a los torneos de ayuda en Cañuelas, ¿te acordás? Tardábamos dos horas en llegar, perdí a los 10 segundos porque era muy malo y vos muy bueno Hace una cosa, ma esta cuarentena salí a caminar pero por las paredes quédate en casa, que vos y yo nos debemos un abrazo Buenos Aires, ciudad Buenos Aires, ciudad Buenos Aires, ciudad